Yaya aquí MCDEP, defensor de la verdad Y dice Otro día abro los ojos, nueva oportunidad De poderme demostrar que yo puedo mucho más No soy de cartón, voy con el campeón Madurella crece y estoy aquí con un fin No me avergüenzo de nombrar a Dios en mis canciones O acaso tú lo haces y te manchas en orgías O estás entre las sábanas con la amiga de tu polola Inhalas cocas solas y en público te muestras como la mejor persona Dicen que mi rap es fuera de lo normal Respondo eso es verdad, pues creo estilo libre Con metáforas de un rezo calibre Capaz de trozar cadenas, plantar semillas Aliviar las penas y darte libertad La vida en un segundo se esfuma como el gas Frágil cristal, en un momento bien desánimo estás mal Montaña rusa emocional, vives por las circunstancias Fracasas desde lejos la esperanza La amargura te carcome, sepultaste la esperanza Ya Las aves derrapiñas, apiñan entre clones Quieren opacar tus talentos y tus clones Haz del sordo mudo y toma tu equipaje Viajas a alcanzar en soñados parajes Tu rostro por los cuelos muestra tu inconformidad No salgías tu amiga, depresión te hostiga De la mano te paseas con la mediocridad Has perdido la mitad de tu vida en vanidad A diario piensas que sobras en el planeta Que estás solo en la tierra como sucio vagabundo A pesar de tus riquezas, de ser un trotamundo Hay una carencia que te afixa con su soga La gente se valora ahora por una corona ¿Quién tiene más premios? La casa de los sueños Hola me llamo Pedro Tengo mi trabajo sin duda el mejor puesto En mi empresa soy el dueño de un esclavo Mi plebeyo Oculto mi línea real de pensamiento Y declaro claramente que no soy de este mundo Por gracia escogido Ungido por un toque divino No hablo de un adivino Consultar al tarot Ni menos jugar al chino Consumo energía, música para mis sentidos Cual cigarrillos a tus pulmones O compradores de la moda Vanidosos compulsivos Que ocultan su fría soledad Gastando más de lo que sus bolsillos Pueden soportar Lapidar el buen arte Es algo corriente Contenido anoréxico Rapero que cantas con un grano De léxico Desnutrición verbal No entienden la responsabilidad De subir a un escenario Y escupir tu realidad Y ni entienden a imitar Temas de Don Omar Precaución mamá No sea que tu nieta El día de mañana bailes de enfrenada Y termine acostada Con un lobo desconocido Que con dientes, palabras, garras Las sedujo Vendiéndole una romántica pomada Hombres son los perros En estado de celos Y las chicas son gatitas Que exhiben sus colitas Ellos pierden el norte Las pasiones dan paso al esero En cada reggaetón Ya comienza el vacilón Se miran de reojo Y comienza el toqueteo Suben grados al ponceo Hierve todo su bajeo Corazones de piedra Como vidas desiertas Marea depresiva Donde quiera que tu veas Pandillas en guerras Pequeños con sus garras Ellos los juguetes Lo reemplazaron por granadas Coqueteas con la muerte Te crees el más fuerte Tu egoísmo Orgullo y envidias La cruda punga Que el espíritu te enfría Que te ciega y ahoga En una cien acá Fundamento Efecto Claridad En convicciones Peque mueve montañas Que salva un pueblo en llamas La clave El secreto Que nos dan tus siete llaves La fuerza del león De la celestial legión La fuerza del león De la celestial legión La fuerza del león De la celestial legión La fuerza del león Gracias por ver el video